buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que en sábado de luz esta noche otra vez se trataba el tema o el mono tema o el vamos a decir mono único tema de ortega cano y es que tenemos que decir que cuando se les pues eso se les acaban los recursos pues que hacen utilizan a los amigos de los amigos de los amigos para ver en este caso del protagonista que ha sido el caso esta noche de josé antonio avilés que ha acudido a hacerse un supuesto polígrafo para hablar de quién de ortega cano para contar que pues todo lo que a la maría como compañera en el trabajo le ha comentado supuestamente le ha comentado le ha dicho o se ha confesado con él se ve que le ha visto cara de cura por eso se ha confesado con él y el que va a hacer ahora pues tirar por esa boquita que tiene larga pues todo lo que pille que no sabemos si será verdad o si no será verdad lo que nos llama muchísimo nosotros la atención pero muchísimo muchísimo es como puede ser que así hasta hace muy poco este hombre josé antonio avilés era cuanto menos un burro vale cuando vino de la isla era un mentiroso nadie se podía fiar de él todo lo que decía era mentira vamos no tener un incongruente total que casualidad que ahora se lo cogen porque les viene muy bien para hacerse un de luz hablando de anamaría el don y de ortega cano y nosotros como ya sabéis aquí en chon y chanel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal chon y chanel tu diario rosa